120 de ellos son residentes y el resto trabajadores. El Centro San Hospital, actualmente en manos de una fundación, pasa a estar bajo la tutela de la Consellería, que ha cambiado la dirección y la gestión de esta residencia de mayores para, dicen un comunicado, estabilizar su situación y velar para que la actividad asistencial se preste con las debidas garantías y se adopten las medidas de intervención establecidas. De este modo, la gestión de servicios sanitarios catalana se encargará de dirigir el personal del centro residencial y dotarle de más efectivos si fuera necesario.